Policía Cívica Juvenil Fagatativa 2013 El alcalde de Fagatativa Orlando Buitrago Corero, la Dirección de Seguridad y la Policía Nacional desde el mes de febrero han venido desarrollando el programa denominado Policía Cívica Juvenil en donde inicialmente se realizaron una serie de visitas y recorridos por cada una de las instituciones educativas municipales invitando a nuestros jóvenes, hombres y mujeres entre los 14 y 17 años para que hicieran parte de este trabajo comunitario y que este grupo se capacitara y trabajara en pro de la comunidad. De nuestra ciudad, realizamos formación en temas como atención de desastres, primeros auxilios, prevención al alcoholismo, sustancias psicoactivas, temas policivos en lo referente a infancia, adolescencia, tránsito y transporte, plan desastre, en lo referente a terremotos, inundaciones y similares. La PCJ desarrolló alterno a las capacitaciones anteriormente nombradas actividades como Caminata Pueblo Viejo, Vía Antigua, Zipacón, Caminata de Acompañamiento a Oaxacá, Acondicionamiento Físico en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, Jornada de Recreación dirigida por el Instituto de Deportes de Fagatativa allí mismo. Celebración del Día de la Niñez con población considerada vulnerable, campamento de hombres en Sasaima y mujeres en La Vega, celebración tipo integración del Día Internacional de la Mujer y del Día del Hombre a nivel interno. Todo esto en compañía de los organismos de seguridad y socorro como los bomberos, la defensa civil y las escuelas de seguridad de nuestra ciudad. Con esto queremos demostrar el proceso que llevamos con los jóvenes PCJ y ratificar el compromiso que tenemos para hacer de ellos unas excelentes personas, llenas de principios y valores, unos excelentes líderes y constructores de paz y convivencia ciudadana. Porque tenemos claro que así lograremos que las desafortunadas situaciones que día a día ocurren en nuestra ciudad pueden reducirse generando buenas y mejores oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Y al mismo tiempo, alejándolos de los diferentes peligros que ellos, gracias a las capacitaciones que recibieron, conocen y son capaces de hacerles frente cuantas veces sea necesario para lograr erradicarlas o disminuirlas. La PCJ agradece al alcalde municipal, doctor Orlando Buitrago Forero, a la directora de seguridad, doctora Rosa Yolanda Sánchez, su asistente Juliana Ramírez, a la Policía Nacional en su representación, patrullero Julio Armando Aponte Caro, y al auxiliar Miguel Hernández, por haber liderado y colaborado en este proceso, que hoy con la graduación tan solo inicia y espera mostrar los frutos de lo que aprendió durante estos meses y que por supuesto irán dirigidos a la comunidad facatativeña. Porque todos somos facatativa. Todos somos facatativa.